Tenemos los Eternals Y la jefa de jefas de las Eternals Sí, sí, qué bueno, ya fui I was the head of the cartel in Savages It's good, está muy bien que ahora me toca ser la jefa de las Eternals ¿Este privilegio carga? No sé No es carga, no, me siento feliz que nos hayan incluido Qué importante para nosotros porque encima nosotros los latinos hemos sido El público latino ve y lee los cómics de Marvel en cantidades exorbitantes O sea, somos parte del éxito que han tenido Entonces, qué bueno que finalmente le hayan dado la oportunidad a una mexicana Y qué bueno que fui yo Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte Activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye